Al menos 20 personas han muerto y otras 36 han resultado heridas como consecuencia de la explosión de un camión cisterna con gas en el área metropolitana de México DF, según el último balance ofrecido por el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México. En declaraciones al diario Milenio, el responsable ha precisado que entre los heridos de gravedad está el conductor del camión, quien ha sido trasladado al hospital de la Madalena de las Salinas en la capital y está en calidad de detenido. También se informó a través de la red social Twitter de que además hay 15 vehículos afectados y vende a domicilios que presentan diversos daños en Ecatepec. Al parecer un vehículo cargado con gas de la empresa Actec chocó con otro en la zona y explotó lo que se sintió en varias calles. Se cita como posible a causa de la explosión un percance automovilístico entre el camión cisterna y un trailer que circulaba por la zona.